Nos encontramos en la Sala de las Banderas, del Monumento a la Bandera, en Rosario, Santa Fe. Este monumento se encuentra en este lugar porque está rindiendo homenaje a la creación de la bandera, que es justamente lo que le da identidad a nuestra ciudad. El hito que demuestra esta cuestión es la creación de la bandera. Cuando llegaba el grano con sus tropas y donde se encuentra hoy la Torre del Monumento, hace izar por primera vez nuestra bandera, el 27 de febrero de 1812. Para 1940 se crea otra comisión pro Monumento a la Bandera, que lanza un concurso, intervienen 12 arquitectos y ahí sí, definitivamente tenemos este Monumento a la Bandera. El lema Invicta o el proyecto Invicta de Ángel Guido y Alejandro Bustillo ganan el concurso. Hay otros arquitectos premiados, pero lo que es Invicta, lo que es este Monumento a la Bandera, lo que es esta nave, gana el concurso. Este monumento lleva toda nuestra historia porque si esto es la Argentina, nosotros viajamos en este barco. Entonces lleva consigo su historia, o sea, nuestra historia, nuestro territorio, nuestra cultura, nuestros valores. Por lo tanto, él divide el monumento en tres partes, la Torre, el Patio Cívico y el Propileo. Estas tres partes hacen a tres tiempos históricos de la Argentina. La Torre es la gesta de mayo, o sea, del periodo de la lucha por la independencia. El Patio Cívico es el tiempo que transcurre entre la independencia y la organización nacional que está representada en el Propileo 1853 cuando se dicta la Constitución. En cuanto a las actividades que se llevan a cabo en este monumento, yo creo que la actividad principal es lo que es Promesas a la Bandera de los niños de cuarto grado. En junio, tenemos en junio, agosto y septiembre, pero en junio son las promesas a cielo abierto. Se reúnen 5.000 niños por día. Este año pasaron 30.000 niños que juraron, prometieron, perdón, la bandera. Esta sala de protocolar vendría a ser, se utiliza justamente para estas instancias. Aquí para el Día de las Américas se hacen ofrendas, ofrendas florales, o también se hizo la bandera y se hace un acto protocolar cada día que un país declara o festeja su independencia. Y lo que estamos haciendo mucho son visitas guiadas, no solo para las escuelas, sino que en este momento estamos con unas guiadas nocturnas que están dando muy buenos resultados. Ya les he contado demasiado del monumento a la bandera, queda que ustedes lo vengan a visitar. Este monumento ícono de la ciudad de Rosario, es decir, si vienen al monumento, pasen por Rosario. Hay una oferta cultural muy amplia, pero el monumento los espera con los brazos abiertos, con guiadas nocturnas, con guiadas a los niños de las escuelas. Sábado y domingo también hay guardias de guía, por la mañana y por la tarde. Por lo tanto, los esperamos. Muchas gracias.